Gracias, Randal, por, como siempre, permitirnos conversar con usted y con todas las personas que nos escuchan. Quiero confirmarle que efectivamente sí, he tomado una decisión, hemos tomado una decisión en familia, básicamente, de ir adelante con la institución de la precandidatura para convertirnos en candidatos del Partido de Liberación Nacional. Me parece que es un momento importante, que hay que generar confianza, que es un momento de que generemos confianza en las miles de personas que se han acercado y que nos ven como una opción real, una opción que puede realmente presentarle al electorado una cara de renovación del partido y, sobre todo, construir futuro a partir del respeto a la historia del Partido de Liberación Nacional, de manera que efectivamente hemos tomado esa decisión de inscribirnos en la próxima contienda. Bueno, ahí está la noticia esta mañana, entonces, confirmado, ya confirmado, ahora no hay marcha atrás, don Roberto, entonces. No hay marcha atrás y me parece que esta es una buena oportunidad también para invitar a la gran cantidad de liberacionistas que están entusiasmados con este proceso. El país vive circunstancias difíciles, el país vive circunstancias de una enorme división, estamos ante retos enormes también, y creo que el Partido de Liberación Nacional tiene una enorme responsabilidad, la responsabilidad de dar un paso adelante, de generar nuevamente confianza, pero de generar también esa confianza en el propio liberacionismo para precisamente no solo elegir el próximo 6 de junio a un candidato, sino también elegir un presidente de la República, alguien que pueda asegurar el triunfo en febrero del 2022, plantearle al país una ruta, una ruta para la reconstrucción nacional, y creo que conformar equipo y plantear esa posibilidad es un reto que tenemos por delante y queremos asumirlo con muchísima ilusión, pero también con muchísima responsabilidad.